Con el huevo a cuña ya en River, ¿sabes cuántos neuquinos jugaron en el millonario? El zapalino de 32 años llegó a River Plate con la vuelta de Marcelo Gallardo. Ya se realizó la revisación médica y se prepara para hacer su debut oficial. El campeón del mundo viene de jugar en el Sevilla de España, pero comenzó su carrera en perro, luego pasó a Racing donde ganó un torneo local. Con esas grandes actuaciones tuvo su primera convocatoria a la selección argentina en 2016 bajo la mirada de Edgardo Bausa y pasó a Europa donde jugó en el Sporting de Lisboa de Portugal. En la selección argentina ganó una Copa del Mundo, dos Copas América y una finalísima. Sí, un neuquino ganó todo eso con la selección. Hoy ya fue presentado en River, pero no es el primer neuquino que jugó en el millonario. Uno de los más recordados es otro zapalino, Rubens Zambuesa, quien llegó en 2003 y ganó dos torneos locales con el club. El indio Vega nació en Cutralcó y en 2007 pasó a River donde dio dos vueltas olímpicas en sus seis años atajando en el club. Uno de los últimos neuquinos que llegó fue Matías Moya. Nació en Centenario en 1998 y actualmente juega en Colo-Colo de Chile. En River ganó dos Copas Argentinas. ¿Te acordás de otros neuquinos jugando en primera? Te leemos en los comentarios.